19 casos al día se presentan con nuestros menores en Colombia sobre este delito de la pornografía infantil, al reporte que nos tenía Diana Camacho. 6.42, una obra que prometía mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Alfonso López en Cali, se ha convertido en el principal problema para la comunidad. Muchos han considerado incluso vender su vivienda. Rosilemos, ¿cuál es la situación? Catalina, buenos días. Desesperados están los habitantes de este barrio en el oriente de Cali. Pues esta obra, que estaba programada para ser entregada a finales del año 2018, se ha convertido incluso también en una especie de escombrera. Bienvenido, ¿cuál es la situación que están viviendo aquí? Bueno, buenos días. Nos encontramos afectados por el problema de que el incumplimiento, el incumplimiento a la obra, ya que tenemos personas de avanzada edad y tenemos personas de avanzada edad y del cual no podemos movilizarlas. También con la inseguridad y motivo por el cual de pronto se está presentando problemas por las lluvias. Bueno, incluso algunos están considerando vender sus viviendas o establecimientos comerciales. Bienvenido, ¿por qué está considerando vender su establecimiento o vivienda? A ver, todo este sector siempre ha sido apetecido, pero en este momento no dan un peso por ninguno de los locales, por ninguna de las viviendas. Mire, las pizzerías, las panaderías, todos los negocios están sumidos en el total abandono administrativo, porque mire la obra, mire la obra. Mire, nosotros hablamos con el gerente de acueductos y alcantarillado de las empresas municipales de Cali y aseguró que la obra no fue entregada en el tiempo inicialmente acordado debido a unos problemas con los filtros y los drenajes por el tipo de suelo, que harán una visita la próxima semana y que necesitarán por lo menos un mes para finalizar con la obra. Dos temas del suroccidente colombiano para cerrar. El primero, esta noche se llevará a cabo en la plaza Jairo Varela una actividad llamada Cali Pavós, en donde se interactuará con algunos caleños en el deporte y en la educación. Y dos, el Instituto de Deportes Indervalle entregará unos implementos a 4.000 deportistas de todo el departamento. Esa es la información desde la capital del Valle del Cauca, Rosy Lemos, Noticias Caracol.